Yo les cuento que la próxima semana comienza el ciclo de cine rosa, que es un festival de cine que celebra la diversidad de género y la diversidad sexual, que ya tiene varios años y además que en esta ocasión celebra los 10 años de la fundación de la red comunitaria trans, pero bueno, toda esa información se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. La muestra de cine ciclo rosa nació en el año 2001. Para entonces nadie imaginaba que las parejas del mismo sexo podrían casarse o adoptar hijos, un panorama adverso donde muchos pensaban que una muestra de cine con temática LGBT era una verdadera locura. Evento lleno de simbologías, como es el caso del logo, un triángulo rosa con el que los nazis marcaban a los homosexuales en campos de concentración. Marca que ahora representa orgullo. Que la gente nos vea en otra posición, nos vea con un pensamiento crítico, con una posición política. El ciclo ha tomado fuerza con el paso de las ediciones, siendo el puente para transformar los formatos estéticos, las diversas maneras de narrar y representar el cuerpo y la sexualidad. Esta edición tendrá una muestra internacional con especial énfasis en el trabajo del director chileno Nicolás Videla. Van a poder ver mis primeras producciones como Naomi Campbell, una película del 2012, El Diablo Magnífico, una película del 2016 y mis más recientes producciones que son Travesía Travesti y por otro lado el cortometraje Oceanos Víricos que dirige Kevin Magne. La programación de películas estará acompañada de charlas, sesiones de preguntas con el propósito de generar espacios de reflexión. Poner en común las voces de los cuerpos desobedientes de la hegemonía normativa y me parece que es fundamental contar con estos espacios para poner el cuerpo, para poner nuestras vidas, poner nuestros pensamientos, nuestros deseos, afectos y políticas. Muestra que ha inspirado a cineastas y gestores culturales del mundo una verdadera riqueza cultural desde la multiplicidad de voces que se retroalimentan en espacios de libertad.